WhatsApp tiene seis funciones fundamentales que a través de este video te vamos a explicar. El menú que estás observando en pantalla es un menú tradicional de cualquier conversación que tú selecciones con un contacto. Ingresas a WhatsApp, le das clic a cualquier conversación y así es como aparece. Entonces la primera función es realizar videollamada. En la parte superior derecha hay un ícono de cámara, que es este. Damos clic en videollamada, lo primero que vas a observar es que se abre tu cámara. En este caso es tu cámara frontal y estamos en espera de que la otra persona nos conteste. La videollamada depende mucho de la intensidad de la señal que tú tengas. De eso va a depender que tengas buena o mala señal en la calidad de tu videollamada. Otra cosa que puedes hacer es llamada, es decir, aquí solamente va a ser audio, sin video. Damos clic y de la misma forma estamos esperando a que la otra persona nos conteste. También depende mucho de la intensidad de tu señal, que tú tengas una buena o mala llamada. Y señal de, es importante, de Wi-Fi o de datos, no de la señal del móvil. Lo siguiente que puedes realizar es escribir un mensaje, que es lo cotidiano. En la parte inferior hay un menú que dice escribe un mensaje. Damos clic, se abre nuestro teclado y bueno, simplemente escribimos. Damos clic en enviar, que está en la parte derecha. Y ya tenemos enviado el mensaje. Si tiene una palomita solamente, una palomita gris, es que el mensaje nosotros ya lo enviamos, pero a la otra persona no le ha llegado. Si tiene dos palomitas en gris, significa que a la otra persona ya le llegó, pero no lo ha abierto. Y si tiene dos palomitas en azul, significa que el mensaje fue enviado, que ya le llegó a la otra persona y que ya lo leyó. ¿De qué depende que las dos palomitas se muestren gris en azul? Bueno, de que le haya llegado a la persona, pero también de que la otra persona, o nosotros mismos, tengamos activado el hecho de que podamos ver y la otra persona pueda ver, si ya vimos los mensajes. Esa es la diferencia en que las palomitas se muestren en azul. Hay que activar esa función. Lo siguiente que puedes hacer, que es la función principal, la que más opciones ofrece, es enviar archivos de distintas extensiones. Abrimos el menú que está en la parte inferior, aquí donde hay un clip, un icono de un clip, y vamos a ver este menú. Por este medio podemos enviar documentos, podemos abrir nuestra cámara y tomar una foto al momento y enviarla. Podemos abrir nuestra galería, en particular tomar alguna imagen que ya tengamos guardada y enviarla. Podemos enviar un audio que tengamos guardado, ya sea de una conversación o de un audio que nos hayan enviado. Podemos enviar nuestra ubicación en tiempo real, es decir, que sigan nuestros movimientos, o podemos enviar simplemente nuestra ubicación actual. Y podemos enviar un contacto que tengamos guardado hacia la otra persona. Lo otro, la otra función que podemos hacer, que es la última que explicaremos en este video, es enviar un audio. Para esto seleccionamos la opción que está en la parte inferior derecha, que tiene un icono de un micrófono. Damos clic, y a partir de que nosotros demos clic en esto y se aparezca el menú que estás viendo, ya estás enviando un audio. Ahora tienes dos opciones, dejar tu dedo ahí presionado para que el audio se envíe, y hasta que lo sueltes entonces el audio se dará por concluido y se enviará. O deslizar como estoy haciendo justo ahora, y activar esta opción. ¿Qué sucede aquí? Que ya no tengo que poner el dedo en la pantalla, sigue activada la función de audio, y entonces yo tengo las manos libres ya sea para que cheque un documento, un libro o cheque algo en la computadora, mientras sigo enviando el audio. Cuando quiera enviarlo, bueno, simplemente doy clic en la opción que está en la parte inferior derecha, y el audio será enviado. Aquí en este caso lo canceló porque estamos haciendo la grabación de pantalla, pero así es como funciona. Repito, tienes dos opciones. Envías así el audio, mientras tu dedo esté sostenido, y si no, lo deslizas hacia arriba, y sigue grabando sin la necesidad de que esté tu dedo allí. Estas son todas las funciones que te ofrece WhatsApp. Como ves, puedes enviar casi todo tipo de archivo. Puedes tener comunicación directa por medio de audio, por medio de video, o puedes enviar notas de voz o mensajes. En la academia es muy importante porque los envías de forma directa, te aseguras de que le llegue a cada uno de los usuarios que están dentro de tus grupos, o de tus listas de difusión que armes, y es la forma más efectiva en que tú puedes enviar ya sea un libro, un documento, una tarea, una actividad, o simplemente una indicación relacionada con las actividades académicas. ¡Gracias!